¡Suscríbete al canal! ¡Esta defensa es férrea y sin pisos! ¡El arquero desvía el balón! ¡Sin peligro a las manos del guardameta! ¡Queda claro que así no era la jugada! ¡Lo envía en diagonal hacia la banda! ¡El peligro es inminente! ¡El despeje del guardameta envió la pelota! ¡Córner! ¡Le dio altura a la pelota! ¡Aquí tenemos otro córner más! ¡Va por elevación! ¡Así se juega señores! ¡Un comienzo sorprendente! ¡El equipo toma el delantero en los primeros minutos! ¡¿De acuerdo?! ¡El delantero estaba muy atento en el aire! ¡Muestro también coraje y determinación! ¡Atacó el balón en el aire con agilidad! ¡Y el actual porqué! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!